Un saludo a todos nuestros seguidores de Contrapunto, como siempre es un gusto que nos acompañe en este espacio de entrevistas. En esta ocasión vamos a hablar sobre un grupo emblemático en la década de los 60's, hablo específicamente de los Beatles, un grupo que también a su vez ha impactado mucho y ha puesto mucha de su atención en la vida de nuestro entrevistado, quien es Eduardo Carbone, a quien le damos una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias, agradezco a Contrapunto por esta oportunidad, a Juan José Dalton, a quien conozco desde hace años y siempre para mí es grato y un privilegio poder hablar de los Fabulosos Cuatro de The Beatles. Como primer punto quisiera que nos comentara un poco cómo nace este interés en cuanto a este grupo musical, los Beatles, porque incluso usted estaba en la edad de su niñez prácticamente cuando todo eso estaba en su apogeo, todo este movimiento de los Beatles. Sí, nací en mayo de 1964 cuando la Beatlemania, este fenómeno musical, cultural, estaba en su apogeo. Ya habían explotado los Beatles a nivel mundial, así que yo no viví la Beatlemania en aquel entonces, pero tengo un hermano mayor, Roberto, diez años y pico mayor en edad que yo, él oía música de The Beatles, no era Beatlemaníaco, pero a mí me gustó desde mi niñez y hubo un evento que marcó mi vida, así como la de muchos Beatlemaníacos a nivel mundial, fue el asesinato de John Lennon, el 8 de diciembre de 1980. A consecuencia de esta tragedia empecé a leer, a documentarme sobre el tema y así fue creciendo mi interés y mi admiración por el grupo. Entonces ya dejó de ser solo un gusto musical, sino un interés por la Beatlemanía como fenómeno y el impacto que The Beatles tenían en aquel entonces, en 1980, la década de 1980, y lo tienen hasta la fecha. De hecho, todo esto lo llevó a usted a crear, a fundar un club, ¿verdad? Se llama Club Virulmaníaco de El Salvador. Si nos puede comentar un poco sobre su fundación y también cuáles fueron los objetivos de este club. Sí, pues yo estaba interesado en conocer gente que al igual que yo tenía esta pasión, este interés por la Beatlemanía y tuve la oportunidad de encontrar a una persona que al igual que yo tenía ese interés, su nombre es Carla Betancourt, desde hace años vive en Francia y con ella empezamos a hablar de la posibilidad de fundar una asociación, ¿verdad? Un club, no tenía nombre originalmente. Y así, el 24 de abril de 1993, se fundó en San Salvador el Club Virulmaníaco de El Salvador. Y de las personas fundadoras, solo yo permanezco. Y para las personas que se preguntan qué es lo que hacen dentro de este club, ¿qué respuesta a usted le daría? Bueno, desde aquel entonces, 1993, ha habido bastante cambio en la dinámica de las sesiones del club, pero lo que constantemente hacíamos cuando todavía eran presenciales las sesiones, hasta más o menos abril o mayo del 2020, era una vez al mes, un sábado al mes, encontrarnos y casi siempre hacíamos disco foros. Escogíamos un álbum del grupo, por ejemplo, Abbey Road o Robert Soul o Revolver y escuchar canción por canción, analizarla, comentarla. Quienes estaban presentes podían hacer comentarios sobre, les gusta la canción, no les gusta, la escuché por primera vez en tal ocasión. Pues era interesante porque había anécdotas, había participación de quienes estábamos presentes y así un análisis de canción por canción y del álbum como tal. También a veces tratábamos temas como un homenaje de aniversario de la muerte de John Lennon, ya lo mencioné, él murió el 8 de diciembre de 1980, en noviembre de 2001 murió George Harrison, otro integrante del grupo, murió de cáncer. Entonces, a veces celebrábamos nacimientos de los integrantes del grupo, de los cuatro, o conmemorábamos la muerte de los dos ya fallecidos. Y ocasionalmente también alguien del club o alguien invitado por el club tocaba música en vivo, alguien cantaba o tocaba guitarra, música de los Beatles y de sus integrantes como solistas. Así que esa básicamente era la dinámica de las sesiones del club. También en los primeros años especialmente hubo actividades de conferencias, por ejemplo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, acá en El Salvador, hubo conferencias sobre temática de The Beatles, hubo dos convenciones nacionales beatlemaníacas, ahí en la UCA, y otro objetivo del club en su fundación y que se mantienen, básicamente son dos. Uno es que todas las personas interesadas en el tema de The Beatles o que ya sabemos o que queremos saber, nos conozcamos. Establecer una especie de fraternidad beatlemaníaca en El Salvador y ha ido creciendo porque actualmente hay un grupo en una red social de gente del club beatlemaníaco de El Salvador que incluye a personas que viven fuera de El Salvador. Y el otro objetivo del club beatlemaníaco es dar a conocer The Beatles al pueblo salvadoreño, que la sociedad salvadoreña conozca no sólo la música de The Beatles sino su historia, la biografía de los integrantes del grupo, el enorme impacto cultural, sociológico, artístico, que el grupo mantiene hasta la fecha. ¿Y la pandemia ha venido a afectar toda esta situación de ustedes? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo se intercambiaban algunas ideas sobre los Beatles? Indudablemente. Y ha sido una ventaja y desventaja a la vez. La desventaja es que hemos dejado de sesionar presencialmente, que lo hacíamos, como dije, un sábado al mes. La ventaja es que desde agosto de 2020 sesionamos virtualmente en una plataforma virtual y eso permite que personas que viven fuera de El Salvador puedan participar. Inclusive, personas fuera de San Salvador, que de alguna manera se les dificultaría venir a la capital para sesionar. Así que así estamos, sesionando virtualmente. ¿Y antes existía algún grupo musical del cual hicieran algunas interpretaciones de los Beatles? ¿O siempre se ha mantenido como un espacio donde poder dialogar sobre este grupo musical? Sí, existió durante un par de años un conjunto musical que se fundó en el club, básicamente, integrado por miembros del club. Se llamaba Magical Mystery Band. Tomó el nombre de la canción y del álbum Magical Mystery Tour de The Beatles. Así que sí, existió esa banda musical y como mencioné, de vez en cuando alguien del club, alguien que toca guitarra o que canta, se pone de acuerdo con alguien y hay como pequeños conciertos de música de The Beatles o de sus integrantes en su etapa posterior al grupo, en su carrera como solista. Seguramente, algunos de nuestros seguidores podrían estar interesados en incorporarse a este club. No sé si hay algunos pasos a seguir para que ellos también puedan ser partícipes de este club. Pues, el único requisito, si se le puede llamar así, para pertenecer al Club Bitlemaníaco de El Salvador es estar interesado en The Beatles y en el club. Y no importa la edad de la persona, no importa el sexo, dónde vive, qué tanto sabe sobre el grupo. Sencillamente, tener la pasión por el grupo. Y existe un sitio, una página en Facebook que se llama Club Bitlemaníaco de El Salvador y también existe un grupo de WhatsApp del club. Así que, si alguien quiere contactarme para mayor información sobre el club, lo puede hacer. Mi nombre es Eduardo Carbone y a la dirección electrónica educar64 arroba hotmail.com. Educar en letras minúsculas, 64 en números. Educar64 arroba hotmail.com. A partir de ese correo, ¿se le da el acceso al grupo o el número está abierto a todo público? ¿Cómo es ahí la situación? La persona interesada me contacta y yo le indico cómo poder integrarse. Es más, le puedo dar información de la siguiente sesión virtual del club. Ya puede estar integrada en la próxima actividad del club, la próxima sesión mensual del club. En resumen, tienen que ser viralmaníacos, ¿no? No, no, no. Sencillamente estar interesados, ¿verdad? No importa cuánto sepa, cuánto ha leído, ¿verdad? El rango de edades a través de la trayectoria del club ha sido desde prácticamente niños o adolescentes hasta personas de sesenta y pico años de edad. Ha sido muy variado y la idea es conocer, saber y divertirnos. A mí me llama la atención ese término viralmaníacos. Me gustaría saber por qué ese nombre. Bueno, durante la existencia del grupo The Beatles, alguien creó el término, acuñó la palabra viralmanía. ¿Y a qué se refiere? Bueno, manía es una pasión, es una expresión intensa o un interés muy, muy fuerte por algo, ¿verdad? En este caso es un interés intenso o una afición por The Beatles. Entonces, de ahí viene el nombre Club Beatlemaníaco de El Salvador. O sea, una pasión, de hecho, la Beatlemanía para personas como yo no es solo un gusto musical o una preferencia artística, es un estilo de vida. A mí no solo me encanta la música de The Beatles, sino que conociendo la historia del grupo y específicamente de cada uno de los integrantes, he incorporado a mi vida aspectos de los Beatles. Por cierto, ¿hay algún intérprete de alguna de las canciones de los Beatles que usted lo tome como referente o como algún favorito? Sí, mi Beatle favorito es George Harrison. En segundo lugar John Lennon, en tercer lugar Paul McCartney y por último Ringo Starr, sin quitarle mérito alguno, pero esa es mi preferencia. ¿Por qué ese nivel de jerarquía? Bueno, George Harrison es mi Beatle favorito por dos razones. Una, que su música con The Beatles y especialmente posterior a la disolución del grupo en 1970, es mi favorita. Me identifico con la temática de su música, de sus canciones. Él se interesó por el hinduismo y la cultura de India, algo que a mí me gusta mucho. Así que me identifico con la música y el estilo de vida de George Harrison. Por eso él es mi Beatle favorito. Y por cierto, ¿por qué considera usted que ha tenido tanto éxito este grupo? No solamente en la década de los 60, sino que actualmente todavía personas como ustedes todavía le han mostrado interés a este grupo. Entonces, ¿por qué considera usted que ha trascendido bastante este grupo musical? Sí, bueno, la respuesta a esa pregunta no es tan sencilla, pero en mi opinión, si The Beatles se hubiera mantenido con el tipo de música que interpretaba en los primeros años, hasta 1964, 65, que eran baladas, música romántica, típica de amor de adolescente, yo te quiero, tú me amas, me dejó, no hubiera trascendido. O sea, hubiera sido un muy buen grupo, como hubo muchos en aquel entonces. Pero a partir de 1966 hubo un cambio cualitativo en la música de The Beatles y ellos incursionaron en una temática más profunda o más elevada, como se le pueda llamar. Ya mencioné, George Harrison incursionó en el hinduismo, en la espiritualidad de Oriente. John Lennon empezó a cuestionar aspectos filosóficos, inclusive políticos, pero eso fue ya afuera del grupo. Y ellos reciben mucha influencia del movimiento hippie, que estaba ya muy candente, ya manifestándose fuertemente en los Estados Unidos de América, en Europa, estoy hablando de 1967 en adelante. Entonces, The Beatles fueron influidos por el movimiento hippie y a su vez influyeron en este movimiento contracultural juvenil, que se le puede llamar así, que los jóvenes cuestionaban todos los valores de la sociedad tradicional. Estaba la guerra de Vietnam, que muchos jóvenes la cuestionaban. Entonces, todo este, la moda, la música, el movimiento antibélico, influye en The Beatles y ellos a su vez, como personas muy famosas que ya eran en ese entonces, influyen en la cultura de ese entonces, especialmente entre los jóvenes. Justamente eso le quería preguntar. ¿Esta influencia sobre qué grupo poblacional recaía? Usted me menciona que en los jóvenes. Principalmente y especialmente durante los primeros años de la vitalmanía, las personas que más lo seguían, las apasionadas eran muchachas adolescentes, ¿verdad? Histéricas. Uno ve los videos de los conciertos o de las llegadas del grupo a algún aeropuerto o a algún lugar donde daban conciertos, a los hoteles donde se hospedaban. Y estas muchachas, fueran inglesas, fueran estadounidenses, pues algunas se desmayaban. ¿Verdad? Era tal la pasión, tal el interés por ellos, que creo que eso abonó al término de la vitalmanía. O sea, esta gente estaba con una energía, con una pasión por ellos, que de ahí viene, creo, el término vitalmanía. ¿Y esto considera que es por la letra de sus canciones, el ritmo, los personajes como tal? ¿A qué lo atribuye usted? Indudablemente la música, era muy buena música. Repito, en la temática romántica, como mencioné, baladas, que era el tipo de música común en ese entonces para ese tipo de público, gente joven. Ellos físicamente también atraían mucho a las muchachas, a las vitalmaníacas, y tenían muy buen sentido del humor. Tenían una forma muy rápida de hacer chistes, eran muy ocurrentes, tenían muy buen plante, digamos, muy buena presentación ante el público. En entrevistas, en conferencias de prensa, o sea, tenían muy buen porte y muy buen sentido del humor. Otra cosa de las que quisiera saber es, bueno, aquí vemos, por ejemplo, tres libros, pero no sé si usted se dedica a coleccionar algunas cosas referentes siempre a este grupo musical, o cómo es esta situación. Sí, por años he coleccionado, no soy un coleccionista profesional, lo admito, pero sí tengo una bibliografía bastante amplia, una biblioteca bastante amplia de libros, revistas, afiches, y conseguí, es algo muy precioso para mí, y lo más cercano que tengo a algo cercano a The Beatles, que la viuda de John Lennon, Yoko Ono, la japonesa, que estaba casada con él cuando él fue asesinado, me envió una tarjeta postal en la que aparecen John Lennon y ella, caminando, en blanco y negro, en su luna de miel en París, autografiada por ella. Lo recibí por correo aquí en El Salvador, hace muchos años, así que es lo más cercano que tengo a algo personal. Y eso, ¿todo eso cómo se dio? Es decir, ¿usted lo solicitó, se lo entregaron, así? No, yo le envié una carta a Yoko Ono, conseguí la dirección de donde ella vivía, y vive hasta la fecha en la ciudad de Nueva York, y un asistente de ella, una especie de secretario, contestó, no solo me envió esa tarjeta postal autografiada, sino que también cinco camisetas de la gira de conciertos que ella, Yoko Ono, estaba haciendo en aquel entonces, en 1994 aproximadamente. Y ha tenido alguna oportunidad, no sé, de poder estar presenciando algunos de los conciertos de algunos de los integrantes de los Beatles. Me imagino que esto ya después de la desintegración, ¿no? Correcto, sí, porque el grupo se disolvió en 1970, y yo nací en 1964. Es decir, ya, no, en aquel entonces no... Quizás a nivel inconsciente hubo alguna influencia en mí de la Beatlemania, pero tuve la oportunidad de presenciar un concierto de Paul McCartney en Florida, en los Estados Unidos de América, en mayo de 2002, y la segunda vez en San José, Costa Rica, el 1 de mayo de 2014, que, por cierto, fue el único concierto de cualquiera de los cuatro Beatles que ha habido en Centroamérica. Paul McCartney, en San José, Costa Rica, el 1 de mayo de 2014. Y también estuve en un concierto de Ringo Starr en la Ciudad de México en noviembre de 2013. Lástima, no pude presenciar ningún concierto de John Lennon, cuando él murió yo tenía 16 años de edad, ni de George Harrison. Bueno, pero sin duda siempre ha estado muy de cerca de este grupo, ¿no?, en toda su vida. Sí, sí, por lo menos desde la adolescencia, que, como mencioné, empecé a leer, a documentarme, a interesarme sobre no solo la música, sino la historia del grupo y la biografía de los cuatro integrantes del grupo. Y bueno, ya para ir finalizando, Eduardo, no sé si hay algún mensaje que quiera transmitir aquí a nuestros seguidores. Bueno, mi mensaje es que si les interesa el tema de The Beatles, que me contacten, ya di la manera de contactarme, está abierto el club a cualquier persona. Mencioné, hay un grupo de WhatsApp, hay 81 personas en el grupo y mensualmente estamos sesionando en una plataforma virtual y es gratuito, la asistencia y permanencia en el club es gratuita. Así que, bienvenido o bienvenida a quien quiera conocer más sobre el cuarteto, los fabulosos cuatro, y con todo gusto, si me contacta, le doy la información para que nos conozcamos y compartamos la Beatlemania. Si gusta, puede volver a repetir aquí el contacto para que si hay alguna persona interesada pueda contactarse con usted. Con todo gusto, mi nombre es Eduardo Carbone y mi dirección electrónica es educar64.hotmail.com educar en minúsculas, 64 en números, educar64.hotmail.com Excelente, muchas gracias Eduardo por haber aceptado nuestra invitación Gracias a Contrapunto y saludos The Beatles Forever Bueno, estamos pendientes si hay alguna otra entrevista que podamos hacer igual la invitación está hecha para usted que nos pueda acompañar nuevamente Para mí será un placer y un privilegio Gracias a ustedes también amigos por habernos acompañado una vez más en esta entrevista y como siempre hacerles la invitación para que nos acompañen en una próxima Feliz día ¡Gracias!